¡Woooh! 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 Rompo las cadenas del temor que me ataba Renuncié a creer todas las mentiras Hoy mi posición asumo a mi situación Le hablo Tú me has dado la autoridad La palabra de Dios en mi boca Todo va a cambiar Camino lleno de tu poder Me das la fe para profetizar 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado Espíritu, crea en ti, sé que vives en mí Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo Tú me has dado la autoridad La palabra de Dios en mi boca, toda va a cambiar Camino y lleno de tu poder, me das la fe para Profetizar 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 Ti al lado, ya no hay derrot en mí Ti al lado, reviviste mi vivir Ti al lado, tu poder habita en mí Ti al lado, victorioso soy en ti Ti al lado, por tu espíritu en mí Ti al lado, tu poder habita en mí La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar Camino y lleno de tu poder, me das la fe para Profetizar Profetizar Yeah Profetizar 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 Gracias.